La historia musical continúa y los éxitos siguen sonando con los triunfadores del Ecuador, Cesarín y su grupo con los colores de mi país para el mundo Por vos linda me he de morir, por vos chola me he de perder Por vos loca yo he de sufrir hasta conseguir Por vos linda me he de morir, por vos chola me he de perder Por vos loca yo he de sufrir hasta conseguir Soy el burua que con rondador Voy buscando amor de mi longuita Longarita, joya y nachú Para pronto casarnos dos Y en la choza, discandita Hacer cirichi Longa linda, dime que sí Para pronto casarnos dos Y en nuestro nidito de amor Hacer cirichi ¡Eso! ¡Que siga la fiesta! Así bailamos, guambrita querida Contigo si me caso, mi longuita del alma Y con la bendición de Taita Diosito ¡Haremos cirichi! ¡Cirichi, mi amor! ¡Cirichi, mi amor! ¡Eso! Un sentimiento, una pasión, un reconocimiento Para nuestro querido público De Cesarín y su grupo ¡Cirichi, mi amor! ¡Cirichi, mi amor! ¡Cirichi, mi amor! ¡Cirichi, mi amor! Y lo esperabas, ¿verdad? Una unita más Esos labios colorados, a quien estarán besando Esos labios colorados, a quien estarán besando Como es cosa que no acaba, quieres seguir engañando Como es cosa que no acaba, quieres seguir engañando Amor mío, yo te he dicho, con mis palabras de amor Amor mío, yo te he dicho, con mis palabras de amor Quedé pagar con mi vida, solamente por tu amor Quedé pagar con mi vida, solamente por tu amor Llegué a esta parte, quiero recordar a esa ingrata Aquella mujer sin sentimientos, que me dejó solito Y se fue, aloja, alojita voy Tranquilo compadrito, que la que se quiere ir, que se vaya Y la que se quiere quedar, que se quede Y eso, póngale oído mi Ecuador Amor, amistad, anhelo Todo eso con A se escribe Amor, amistad, anhelo Todo eso con A se escribe Con A se escribe tu nombre Con A se escribe tu nombre Y es causa de mis desvelos Y es causa de mis desvelos Y este es otro capricho musical Que tú lo has pedido, mi Ecuador Con los triunfadores Cesar y su grupo Así nomás ¿Dónde está mi gente delicto? Arriba esas manos, arriba esas manos Eso ¿Eh? ¿Qué es pues? Otra más Estos guambras no se cansan A ver, a ver En esta fiesta Nada de aburridos Solamente Gente alegre Y con permiso De su mujer Para disfrutar Hasta el amanecer Sentarásse compadrito ¿Cómo que me voy? ¿Cómo que me voy? Cierren la puerta Pongan candado Para que nadie pueda salir Cierren la puerta Pongan candado Para que nadie pueda salir Hay que compadre Para apurado Apenas come Se quiere ir Hay que compadre Para apurado Apenas come Se quiere ir Y este Cesarín Ahora Si que les dijo Sus verdades Cuando la orquesta De la chapita Bien chumadito Se adolnó más Cuando la orquesta De la chapita Bien chumadito Se adolnó más Con un par de tragos En la cabeza De toda pena Se ha de olvidar Con un par de tragos En la cabeza Hasta del guagua se ha de olvidar Aunque la casa sea pequeña Aquí hay cariño y gran voluntad Aunque la casa sea pequeña Aquí hay cariño y gran voluntad ¡Eso sí, guambrita! Y aquí, aquí se les quiere a todos los invitados Por eso, bailemos con alegría ¡Y que vivan los compadres! ¡Que vivan! En estos 12 años de éxitos Para hacerlos bailar y disfrutar De norte a sur ¡Los peditos! ¿Y qué les falta a los enfermos? ¡Salud!